Tenemos buena noticia. Mañana, sábado y domingo, vamos a abrir la iglesia por primera vez, de primera fase, para abrir la iglesia por este fin de semana, solamente por devociones personales, no rosario, solamente visita al Santísimo Sacramento y la oración privada. Hay varias instrucciones, por favor, escuchar. Número uno, necesito una máscara. Número dos, no guantes. Cuando entra a la iglesia, va a lavar las manos, aunque debía venir con su propio sanitizer. Y también va a poner algún sanitizer en los zapatos cuando entra a la iglesia. Allá, en el primer banco, uno, tres, cinco y siete, hay cuatro espacios para mantener distancia y por su oración personal. Si hay mucha gente, queremos limitar su tiempo a diez minutos. Si no hay línea grande, se puede quedar. Por favor, obedecer instrucciones de nuestro equipo, de gente responsable. Y cuando salimos después, vamos a ver que hay bandas para bloquear los bancos. Puede salir de la puerta en medio de la iglesia. Si gente quiere reconciliación, el padre va a ser en la entrada de la rectoría. En la entrada, hay lugar donde puede entrar y él va a ser dentro del pasillo de la casa perroquial. Por ofrecerle oportunidad de reconciliación. Y horarios. Sábado y domingo, uno hasta la tres. Y miércoles, durante la semana, de cinco y media hasta siete. Tú sabes que cada noche tenemos el rosario en Zoom a las siete. Y también el domingo a las once. En YouTube y también en Facebook. Tenemos la Santa Misa predicada en la capilla de la iglesia. Queremos dos cosas. Para unirse con nosotros por la oración. Y número dos. Informar otros de este horario. Bienvenido a la iglesia. Domingo y sábado, uno a tres. Miércoles cinco y media a siete. Misa domingo a las once. Y si Dios quiere, el mismo horario de semana entrante. Misa domingo a las once. Muy bien. Misa domingo a las once.